Urna de cristal, urna de cristal, urna de cristal, urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Urna de cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Muy bien y saludamos a esta hora de la noche a todos los televidentes que nos siguen a través de Canal Institucional y también vía streaming en www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra urna de cristal hoy jueves 26 de noviembre de 2015 para aclarar todas esas dudas que han surgido por el cambio de pasaporte y también por la próxima eliminación del visado con la Unión Europea. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmará el acuerdo de exención del visado Schengen, gracias al cual los colombianos podremos ingresar a 26 de los 28 países de la Unión Europea sin visa desde el día siguiente de la firma de este acuerdo, que será el próximo, es decir, el 3 de diciembre de 2015, que será el próximo jueves. Jueves a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen y participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter donde somos arroba urna de cristal, en Facebook tenemos una fanpage que es urna de cristal, en Skype también tenemos una cuenta que es urna de cristal 1, una línea telefónica aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y precisamente para hablar de este importantísimo tema que nos interesa a muchos colombianos, hoy aquí en los estudios de Urna de Cristal TV en la Presidencia de la República nos acompaña el embajador Javier Darío Higuera, él es el director de asuntos consulares de la Cancillería Colombiana, embajador, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación de Urna de Cristal TV. Muy buenas noches Karen, a usted y a todos los televidentes de Urna de Cristal. Bueno embajador, iniciemos hablando pues de lo más reciente, el pasado 24 de noviembre ya perdió vigencia el pasaporte convencional y a partir de estos días para todas las personas que quieren salir del país deben hacerlo con el pasaporte de lectura mecánica o el pasaporte electrónico, expliquémosle ese punto a los televidentes. Sí, por decisión de la Organización de Aviación Civil Internacional, desde el 24 de noviembre salía de circulación, perdía validez el pasaporte convencional. El pasaporte convencional es aquel que en su interior tiene unas hojas rosadas y que se identifica porque en la hoja de datos es una hoja blanda en donde está pegada la foto del titular a color. Sí. Ese pasaporte ya salió de circulación, quien tenga ese pasaporte y requiera próximamente salir al exterior no lo podrá hacer, o sea, la persona tiene que cambiar el pasaporte. Aquí es muy importante indicar que la fecha del 24 de noviembre era la fecha donde ese pasaporte perdía validez y salía de circulación, pero no es una fecha para cambiar el pasaporte. Para cambiar el pasaporte no hay fecha límite, usted lo puede hacer en cualquier momento. Si usted tiene ese pasaporte pero no necesita viajar al exterior, no se preocupe, en una fecha próxima a su viaje lo puede solicitar y con eso evitamos que en estos días donde el flujo de solicitud de pasaporte se ha incrementado exponencialmente, pues hayan cogestiones. Bien, embajador, entonces, el pasaporte convencional ya fuera de circulación, a partir de ahora hay dos opciones. El pasaporte de lectura mecánica, que muchas personas lo sacaron antes del primero de septiembre, ¿cierto? Correcto. Y a partir del primero de septiembre ya se comenzó a expedir el pasaporte electrónico. Si yo saqué el de lectura mecánica, ¿debo estar tranquila? Sí, el pasaporte de lectura electrónica, que como usted muy bien lo mencionó, lo empezamos a expedir desde el primero de septiembre, ese pasaporte no reemplaza al mecánico. El mecánico, que empezamos a expedir desde julio del 2010, tiene una vigencia de 10 años y por lo tanto tiene toda validez en este momento. Ambos pasaportes, tanto el de lectura mecánica como el de lectura electrónica, son pasaportes de última generación, son pasaportes biométricos. Ambos son muy parecidos. El pasaporte de lectura mecánica se identifica porque la hoja de datos es una hoja de policarbonato, es una hoja dura, en donde tiene impresa, no pegada, sino impresa, la foto a color del titular. Y adicionalmente tiene una franja, un código de barras encriptado, donde está toda la información biométrica de la persona. El pasaporte de lectura electrónica, que como digo, no reemplaza al de mecánica, tiene una hoja de datos igual a la de la mecánica, pero adicionalmente tiene un chip donde va toda la información biométrica de la persona, incluida las huellas tactilares, lo que permite un mayor grado de seguridad y asimismo una facilitación en los puntos migratorios. Bueno, embajador, ¿qué pasa si yo viajé hace un mes con mi pasaporte convencional y debo regresar al país en 15 días o en unas semanas? ¿Qué debo hacer? Sí, Karen. Si la persona viajó con el pasaporte convencional, en este momento ese pasaporte ya no existe, ya salió de circulación. Por lo tanto, la recomendación es que la persona se acerque al consulado de Colombia más cercano y solicite su nuevo pasaporte. Bien, como usted lo ha dicho, embajador, el pasaporte convencional ya perdió validez a nivel mundial y a partir del pasado 24 de noviembre, ya para todas esas personas que quieren salir de Colombia deben utilizar el pasaporte de lectura mecánica o el electrónico. A continuación les contamos más detalles. Este es el nuevo pasaporte electrónico. A simple vista es similar a las versiones de lectura mecánica y al ya inválido convencional o antiguo. Sin embargo, si lo detalla bien, encontrará justo bajo la palabra pasaporte un grabado del logo símbolo del chip. En su interior encontrará una hoja gruesa y firme, la cual por cuestiones de seguridad fue elaborada con siete capas de policarbonato. Cada una de ellas impresa láser con los datos y la foto a blanco y negro del portador del documento, además del ya conocido código de barras. Mientras que las otras hojas del cuadernillo tienen microfibrillas fluorescentes multicolor e imágenes que con luz ultravioleta resaltan. Sumado a esto, en la contraportada y cubierto por el cuero podrá encontrar el chip de seguridad, que por primera vez incluye las huellas digitales y toda la información requerida por la Organización de la Aviación Civil Internacional. Muy bien, embajadora, ahí veíamos que este pasaporte está, mejor dicho, a la vanguardia de todos los países del mundo a nivel de seguridad y a nivel de centralización de información, ¿no? Sí, y aquí es una buena noticia porque Colombia en la región es uno de los países primeros en tener este tipo de pasaporte, que como le digo, le facilita a los colombianos sus flujos migratorios en el exterior. Muy bien, y comenzamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y saludamos a esta hora de la noche a Francisco Cortés, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Francisco, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Buenas noches, mire, es que yo tengo en el pasaporte convencional, tengo la visa americana aún vigente, entonces, pues ya escuché que tengo que sacar el nuevo pasaporte de lectura mecánica, pero entonces, teniendo la visa aún vigente, ¿cómo hago? ¿La recorto? ¿La pego? ¿Cómo se hace ahí? Embajador, quiero contarle que Francisco me robó la pregunta porque esa yo la tenía pensada. ¿Qué hay que hacer? Si uno tiene la visa y va a cambiar de pasaporte. No, tranquilo, Francisco, no hay que cortar la visa. Cuando solicita el nuevo pasaporte, lo que hacemos es cancelar el anterior, pero las páginas donde están los visados no los tocamos. Es decir, usted debe cargar los dos pasaportes para efectos de que su visa, en este caso, la de Estados Unidos, tenga validez. Pero le aconsejamos a las personas que lo mejor que puede hacer es acercarse al consulado que le despidió la visa y solicitar un traspaso de visa, no una nueva visa, un traspaso de visa. Muy bien, y vea, embajador, ¿qué pasa? Por ejemplo, sabemos que el pasaporte, bueno, cambió, ¿cierto? ¿El proceso sigue igual? Es decir, el valor, el procedimiento, ¿qué documentos hay que llevar? Bueno, el pasaporte electrónico en Bogotá tiene un valor de 157 mil pesos. En las gobernaciones el valor es mayor porque hay un impuesto departamental que depende de cada gobernación. En ese sentido, para saber el precio exacto, comuníquese con la gobernación respectiva o consulte en la página web de esa gobernación. En el exterior, tenemos dividido en dos zonas. En la zona euro tiene un costo de 103 y en la zona dólar tiene un costo de 140 dólares. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana que urna de Cristal TV y, embajador, le invito a que escuchemos la pregunta de Angélica Rabas, quien la envía desde las calles de nuestro país. ¿Por qué perdieron validez los pasaportes antiguos? Participa, la urna está abierta. Bien, embajador, la gente está interesada en saber el porqué de este cambio en la expedición del pasaporte. Ya. Aquí queda claro que la decisión no fue una decisión del gobierno de Colombia. La decisión fue de la Organización de Aviación Civil Internacional. Es una organización de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad de regular todo lo referente a documentos de viaje. Y tomó la Organización de Aviación Civil Internacional la decisión de sacar este pasaporte de circulación porque no tenía ningún grado de seguridad. Sí. Esos pasaportes se hacían en muchas partes, incluso se hacían a máquina. Sí. Y como les decía, tiene pegada la foto a color del titular. Entonces, es un pasaporte que no daba ningún grado de seguridad y, por lo tanto, su consulta en los puntos migratorios era complicada. Muy bien, embajador. A continuación, vamos a ver una pregunta que nos llega a través de las redes sociales en esta oportunidad a través de Twitter y la escribe arroba dianitamaga y dice lo siguiente. Si no tengo cuenta en Colombia, ¿cómo hago para pagar online mi pasaporte en el consulado de Houston? ¿Qué le podemos decir a esta ciudadana, embajador? Los consulados, dependiendo de donde se encuentren, tienen diferentes formas de pago. Sí. Dadas las facilidades que da el lugar donde se encuentra. Entonces, en el consulado de Houston, le indican la forma exacta de hacer el pago de su pasaporte. Muy bien, nos saludamos a esta hora de la noche a José Torrado, quien se comunica vía telefónica con nosotros desde Cúcuta. José, muy buenas noches y lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo compré mi pasaporte. Sí, aló. Sí, señor. Aquí lo escuchamos. Adelante. Yo hace tres meses compré el pasaporte acá en la ciudad de Cúcuta. El valor es de 250 mil. ¿Qué debo hacer? ¿Debo cambiarlo o qué hago para el nuevo pasaporte? Bien, embajador, ¿qué le podemos decir a José? Sí, no se preocupe. Usted tiene un pasaporte de lectura mecánica, que como digo, es un pasaporte de última generación, y es un pasaporte que tiene una validez de 10 años. Su pasaporte le dura 10 años. No se preocupe. Bien, embajador, quiero devolverme un poco a esto que usted decía hace pocos minutos, al comienzo del programa, que si no va a viajar por ahora, evite hacer el trámite del pasaporte también para no generar congestión. ¿Cuál es ese llamado que de pronto la Cancillería hace a los colombianos? Porque obviamente ahora en diciembre la temporada de viajes y de vacaciones es un poco alta, entonces como a esperarse un poquito si no va a viajar por ahora, ¿no? Sí. No hay fecha límite para el cambio de pasaporte, lo puede hacer en cualquier momento. También quiero dejar claro que no hay sanciones para el que no cambió en este momento su pasaporte. Como el pasaporte es un documento de viaje, usted lo necesita si y solo si va a viajar internacionalmente. Sí. Por eso, si usted no tiene la necesidad de viajar próximamente, lo recomendable es que se espere y solicite su pasaporte posteriormente. Ahora, la persona que lo tiene y requiere viajar, tiene que solicitarlo. Pero adicionalmente, al menos aquí en la región, hay varios países con los cuales no necesitamos el pasaporte para ingresar a ellos. Por ejemplo. Por ejemplo, lo de la región andina. Si usted va a Ecuador, va a Perú o va a Bolivia, usted lo puede hacer con su cédula de ciudadanía. Muy bien, embajador. Aquí poco a poco vamos desarrollando este interesante tema para todos los colombianos, de todo el tema del cambio de pasaporte y también de la eliminación del visado para la Unión Europea. Pero a continuación, le invito a que veamos un informe que nos mostrará la diferencia entre el pasaporte de lectura mecánica y el electrónico. Abra su pasaporte y revise la hoja donde está su información personal. Si tiene una fotografía color pegada en una hoja blanda de papel rosado, mucho ojo. Usted tiene el pasaporte convencional, el que perderá validez el próximo 24 de noviembre. Desde esa fecha, si necesita viajar a otro país, tendrá que hacerlo con el pasaporte de lectura mecánica, el que trae la fotografía impresa blanco y negro y que además tiene un código de barras con su información. O con el pasaporte electrónico, que además de la fotografía blanco y negro y el código de barras, tiene un chip incorporado y que se reconoce por este ícono en la portada. Si necesita más información, ingrese a www.cancilleria.gov.co o escriba arroba cancillería col. Muy bien, ahí veíamos, embajador, esas diferencias entre el pasaporte de lectura mecánica y el de lectura electrónica, que son los dos pasaportes válidos a partir del 24 de noviembre para todos esos colombianos que deseen salir de nuestro país y visitar algún país con su familia en esta temporada de vacaciones. Y saludamos a esta hora de la noche a Ramiro Mesa, quien se encuentra en Copacabana, en el departamento de Antioquia. Ramiro, muy buenas noches. Lo escuchamos y adelante con su inquietud. Muy buenas noches. Mire, lo que pasa es que yo sé que hay un pasaporte que es de emergencia, porque alguna vez lo saqué. Y si a uno le toca sacar el pasaporte de emergencia porque necesita viajar hoy mismo, pues lo puede hacer y ese le va a servir. Y otra cosita es que usted dijo que había que pedir un cambio de visa o cambio como traspaso de visa al otro pasaporte. ¿Eso cómo lo hace uno? ¿Y eso tiene algún costo o qué? Bien, Ramiro llegó recargado con dos preguntas. Iniciemos con el tema del pasaporte de emergencia, embajador. Sí, el pasaporte de emergencia, como su nombre lo indica, se da solamente en casos de eventualidad excepcionales. Y además es un pasaporte que tiene sus limitaciones. Es un pasaporte que tiene una vigencia de seis meses y esa es una gran limitante, porque la mayoría de países cuando uno viaja le piden que mínimo, mínimo, la vigencia del pasaporte sea de seis meses. Entonces ahí ya hay una limitante. Y este, como lo digo, son para situaciones de eventualidad. Sí. Pérdida total de documentos mientras usted está viajando en un ciclo turístico, por ejemplo. Y entonces la única manera de poder continuar con su trayecto es solicitando este pasaporte. Entonces no es recomendable que si no se necesita no lo haya a pedir. Y lo importante también aquí es que las autoridades, los consules o las autoridades expedidoras aquí en Bogotá tienen una normativa muy clara sobre en qué casos se da ese pasaporte. Bien. Y la segunda pregunta que hacía, Ramiro, tiene que ver con todo el tema de lo que usted ha hablado ahorita, del traspaso de visa. Ese proceso, ¿cómo se realiza? Ya. Si va a solicitar el traspaso de visa para saber si tiene algún costo o no, depende del país respectivo. Por lo tanto, acérquese al consulado respectivo y solicite la información respectiva. Bien. Hoy, en esta hora, pues, embajador, vamos a hablar todos estos temas, pero si hay personas que todavía tienen más inquietudes y solicitan más información a nivel nacional o aquí en Bogotá, ¿a qué lugares se deben dirigir? Bueno. Ustedes pueden consultar la página web de la Cancillería, las páginas web de los consulados de Colombia en el exterior, y en Twitter, arroba Cancillería Col. Ok. Bien. Próximamente, Colombia va a dar un paso gigantesco. Muchos colombianos estamos pendientes de esa eliminación del visado para la Unión Europea, y como lo decíamos al inicio del programa, la otra semana va a ser una semana histórica para nuestro país, y usted va a estar presente, ¿no? Allá en Bruselas, en Bélgica, en esa firma del acuerdo. ¿Cuál es esa importancia de este acuerdo entre Colombia y la Unión Europea? Sí, muchas gracias. Si Dios quiere, estaré allá. Claro que sí. Este es un gran logro para el gobierno del presidente Santos, para el país y para todos los colombianos. 26 países de la Unión Europea nos abren la puerta. Sí. Y eso es un reconocimiento al avance del país, a la imagen del país y a los mismos colombianos. Entonces, es importante que tengamos presente que este acuerdo sea entre Colombia y la Unión Europea, 26 de los 28 países miembros de la Unión Europea. Y es importante tener presente que ni Reino Unido ni Irlanda hacen parte del acuerdo, y por lo tanto necesitamos visa si queremos ir a visitar esos países. Muy bien, embajadora, ha llegado la hora de hacer una primera pausa aquí en Orden de Cristal TV para mensajes institucionales, pero después de ese primer corte vamos a desarrollar todo este tema de la eliminación del visado para la Unión Europea. Ya regresamos. Ocho de la noche, 45 minutos, y continuamos aquí en Orden de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Hoy teniendo una charla con el embajador Javier Darío Higuera, el director de Asuntos Consulares de la Cancillería Colombiana, sobre dos temas muy importantes. El primero, todo lo que tiene que ver con el cambio en la expedición de los pasaportes para los colombianos, y por otra parte también la eliminación de la visa para la Unión Europea. A todos ustedes, pues los invito a que continúen con nosotros, y también a que participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.com, también en Twitter, arroba Urna de Cristal, en Facebook, en la fanpage Urna de Cristal, en una línea telefónica aquí en Bogotá, 566-2232, y una línea nacional que es la 018-091-9969. Y a esta hora de la noche, embajador, saludamos vía telefónica a Carlos Sánchez, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Carlos, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Hola. Hola, Carlos, lo escuchamos. Hola, buenas noches. La pregunta es, si yo tengo doble nacionalidad, española y colombiana, y lógicamente entro al país con mi pasaporte antiguo, ¿puedo ingresar al país? Bien, embajador, ¿qué pasa con estas personas que tienen doble nacionalidad? Carlos, la ley dice que el colombiano, así tenga doble nacionalidad, se identifica en Colombia con documentos colombianos. Usted tiene que tener su pasaporte colombiano. ¿De lectura mecánica o electrónico? Exactamente. Los dos que en este momento están dirigentes, o de electrónico o de lectura mecánica. Bien, nos trasladamos a esta hora a la ciudad de Bucaramán, en el departamento de Santander, en donde saludamos a Renate Bile, quien se comunica con nosotros. Renate, muy buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal y adelante con su pregunta. Gracias. Hola, Renata, ¿te escuchamos? No la escucho, no la escucho. Y ahora, Renata, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, aquí ya te escuchamos. El embajador te está escuchando para responder tu inquietud. Bueno, tengo, por ejemplo, si alguien que tenga doble nacionalidad y no alcanza a cambiar el pasaporte en el exterior, puede entrar al país y volver a salir con el pasaporte viejo y luego, pues no va a tener problemas de entrar al otro país, porque tiene otro pasaporte, ¿sí? Pero puede cambiar luego el pasaporte en el exterior. No, mira, Renata, el consejo, la sugerencia es que, así usted tenga la doble nacionalidad, como va a venir a Colombia, usted puede salir del país donde se encuentra con el otro pasaporte. Pero para ingresar a Colombia, si tiene el convencional, vaya al consulado, cámbielo para que entre a Colombia sin ningún inconveniente. Muy bien, embajador. Quiero ahondar un poco en el tema de la eliminación del visado para la Unión Europea, porque, pues, obviamente eso va a ser un paso importantísimo la próxima semana. Recordemos un poco que podemos visitar 26 de los 28 países de la Unión Europea por un tiempo de 90 días en un marco, por decirlo de alguna manera, de 180 días. Expliquemos de pronto con un ejemplo ese aspecto. Bueno, sí, Karen, es muy fácil. Si la estadía puede ser de 90 días en un periodo de 180 días, y estos 90 días pueden ser continuos o discontinuos. Y con un ejemplo, como lo está pidiendo, es muy fácil. Si la persona ingresa el 1 de enero a territorio de la Unión Europea, el periodo de 180 días iría entre el 1 de enero y el 30 de junio. Si la persona está los 90 días continuos, entonces estaría hasta finales de marzo. Quiere decir que ya, finalizando marzo, la persona tendría que salir del territorio europeo, pero como el periodo de 180 días continúa, durante los meses de abril, mayo y junio, esta persona no podría volver a ingresar a territorio europeo. Le tocaría esperarse hasta el mes de julio, si quiere volver a visitar cualquiera de estos 26 países de la Unión Europea. Y si yo viajo, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de enero, ahí llevo 30 días de los 90 permitidos. Correcto. ¿Cuándo puedo volver a viajar? Cuando quiera. Hasta ese momento lleva nomás 30 días. Puede volver a ingresar las veces que quiera y se va acumulando el tiempo. No puede pasarse de los 90 días porque empieza a infringir la normativa migratoria de la Unión Europea y eso tiene sanciones administrativas, que pueden ser la deportación, ¿cierto?, y además daña el récord migratorio que le va a impedir o dificultar su movimiento internacional. Y es mejor evitar cualquier sancion. Exactamente. Bien, embajador, mira, a continuación vamos a ver y a escuchar una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país a cargo de José Edinson Galindo. ¿Y con este nuevo documento puedo ir a trabajar allá? Participa, la urna está abierta. Bien, embajador, nos pregunta José Edinson que, bueno, si se puede ir a trabajar con esta eliminación de la visa si uno puede viajar y, pues, buscar trabajo. Aquí es muy importante aclarar qué actividades son permitidas. Sí. No se permite, con esta exención de visado, ir a realizar actividades remuneradas, es decir, no se puede trabajar. Si la persona quiere ir a trabajar, debe solicitar una visa para realizar esa actividad. Y aquí aclaro qué tipo de actividades se pueden realizar con esta exención de visado. La persona puede ir de turismo, puede ir a visitar amigos, familiares, a tomar cursos de corta instancia, de máximo tres meses. Puede asistir a tratamientos médicos, cubrir eventos periodísticos, asistir a eventos culturales o deportivos. Como le digo, que esté dentro de ese rango máximo de tres meses. Si la persona, perdón Karen, quiere ir a recibir en cualquiera de estos países de la Unión Europea, a sí mismo le toca solicitar una visa con ese propósito. Bien, este es un paso trascendental en la historia de nuestro país para que, bueno, por ejemplo, muchos ciudadanos vayan a visitar a sus familias, a conocer el continente europeo, pero también es cierto que cada país, o cada, sí, cada país que hace parte de ese conjunto de 26 países que hacen parte de la Unión Europea, también se reservan el derecho de admisión. ¿Cómo es eso, embajador? Sí, no solamente, Karen, los 26 países de la Unión Europea, sino cualquier país del mundo tiene la facultad y la potestad de decidir caso por caso a qué extranjero dejan entrar a su país. Incluso si la persona tiene una visa, eso no le da la garantía o el beneficio automático de ingreso a ese país. Es decir, pueden presentarse en las misiones. Por eso, si va a ir sin visa a territorio europeo, lo mejor es que mire antes que cumple por lo menos los requisitos mínimos que le exigirán para ingresar a este territorio. Bien, de esos requisitos vamos a hablar en unos minuticos porque a esta hora de la noche saludamos a Victoria Moreno, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Sobacha, aquí en Cundinamarca. Victoria, muy buenas noches, adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Hola, Victoria, te escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo programado un viaje para el próximo mes de enero entre las... Victoria. Bueno, en minuticos volveremos con esta comunicación con Victoria Moreno, quien se comunicaba con nosotros desde Sobacha, aquí en Cundinamarca. Ahorita ya pues ella nos entregará su pregunta, pero quiero profundizar un poco, embajador, en el tema de los países de la Unión Europea y también los países del espacio Schengen. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos espacios o, no sé, lugares? El espacio Schengen está compuesto por 26 países, 22 de ellos hacen parte de la Unión Europea y hacen parte del acuerdo que firmó Colombia con la Unión Europea, pero cuatro de ellos son estados asociados a la Unión Europea, son Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Con estos países no entró el acuerdo de exención de visados, hay que tenerlo presente. Lo bueno es que Colombia está negociando acuerdos bilaterales con cada uno de estos países. Embajador, mire, le tengo una buena noticia. Retomamos la comunicación con Victoria Moreno desde Sobacha. Victoria, muy buenas noches y la escuchamos. Buenas noches, ¿así me escuchas? Sí, señora. Clarito, cuéntenos cuál es su pregunta. Bueno, comentaba anteriormente que hay un viaje para el mes de enero a la ciudad de Cancún. El señor consul dice que tiene que tener seis meses de vigencia el pasaporte, pero yo lo voy a sacar por primera vez. ¿Se presentará alguna restricción a la entrada de la ciudad de Cancún por no tener la vigencia de los seis meses? Bien, Victoria va a hacer un viaje a Cancún a comienzos de enero y pues ella está en todo el proceso de sacar el pasaporte y está un poco preocupada. ¿Qué le podemos decir a ella? Sí, yo al comienzo mencionaba que algunos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Y si el consul le aconsejó o le indicó que allá le van a exigir una vigencia mínima de seis meses en su pasaporte, lo mejor es que cumpla con este requisito. Bien, y de Soacha, en Cundinamarca, nos trasladamos a Barranquilla, en la capital del Atlántico, porque, embajador, le cuento que tenemos una pregunta, una llamada que nos hace Víctor, Tamara. Víctor, muy buenas noches y lo escuchamos. Adelante. Víctor. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, la pregunta es muy sencilla. Se está hablando, pues, de que el pasaporte Víctor Tamara. Sí. ¿Me oyes? Sí, señor. Víctor, adelante, lo escuchamos. ¿A partir de qué fecha hacia atrás quedó desactualizado el pasaporte? Bien. Adelante, embajador. Sí, gracias, Karen. Sí, Víctor, no quedó desactualizado. Salió de circulación, perdió toda validez desde el 24 de noviembre pasado. En este momento, perdón, Karen, solamente son válidos para desplazarse internacionalmente o bien el pasaporte de lectura mecánica o bien el pasaporte de lectura electrónica. Los dos son válidos. Bien, embajador, quiero preguntarle rápidamente sobre esos requisitos. Si ya yo estoy listo, esperando la otra semana que se firme el acuerdo, ya compré etiquetes, ¿qué otros documentos debo reunir para poder hacer mi viaje? Sí. En primer lugar, tiene que tener un pasaporte válido y vigente. Que es diferente válido a vigente, ¿no? Sí, correcto. Válido puede ser o bien el mecánico o bien el electrónico. Sí. Y vigente debe tener una vigencia ese pasaporte de mínimo tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo. Aquí igual con un ejemplo queda muy claro. Si la persona ingresa el primero de enero y se va a estar los 90 días, es decir, va a estar hasta finales de marzo, ese pasaporte debe tener una validez de por lo menos hasta el 30 de junio. Muy bien, embajador, mira, a esta hora de la noche quiero contarle a usted y a todos los televidentes que en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, realizada el pasado 11 de junio en Bruselas, se llegó al acuerdo para la exención de visados de corta duración para la Unión Europea. Allí asistieron como testigos de honor el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y también Federica Mogherini, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Pero, ¿qué representa esto para nuestro país? Se los contamos a continuación. Desde el año 1995 hasta finales de la década, el número de países que exigían visa a los colombianos se mantuvo en un promedio de 164. En el periodo comprendido entre 2002 y 2004, se incrementó el número de países que exigían visa a los colombianos, llegando a 167 países debido a la problemática de orden público que presentaba el país en ese momento. A partir del año 2006 hasta la fecha, se observa que la cantidad de países que exigían visa a los colombianos va en descenso. Con el acuerdo de exención de visa entre Colombia y los países parte de la comunidad Schengen, los nacionales podrán entrar sin visa a 26 países de Europa. O sea, eso está muy bien porque los colombianos últimamente para sacar la visa era un proceso muy largo, muy tedioso. Y ya si uno se quiere abrir un campo laboral o ir a conocer otras partes, ya uno no va a tener necesidad de hacer esos papeleos y esa demora a ver si se lo aprueban. Pues me parece muy interesante y pues que el gobierno nos facilite la oportunidad de viajar a otros países pues para capacitarlos. Pues me parece excelente, la verdad. Es una gran oportunidad para incrementar pues que los colombianos tengamos la posibilidad de viajar al exterior sin tanta traba como se suele dar normalmente. Es una oportunidad muy grande que tenemos los colombianos y que debemos aprovechar, ¿no? Sería de gran bendición donde a Colombia le den la posibilidad de que podamos viajar a países europeos, poder visitar las culturas, conocer. ¿Qué sigue? Apenas entre en vigencia los colombianos podrán ingresar hasta por 90 días sin necesidad del documento a los 26 de los países miembros del Acuerdo Fronterizo Europeo. Entre ellos, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. Pues porque hay muchas cosas de arquitectura diferente que podemos apreciar. Pues porque tenemos más oportunidades de poder viajar, porque allá también tengo familiares y poder conocer lugares turísticos que no hemos tenido oportunidad. Primero porque es una forma de que los colombianos seamos bien vistos en el exterior, ¿ya? Porque cuando uno llega a un país por allá, ¿de dónde es? Ah, de Colombia. Entonces siempre miran lo malo, pero uno está allá como embajadores para decir que Colombia es un país muy hermoso, que es muy lindo. Y que esta gestión que está haciendo el presidente, qué bueno que sea para todos los países también. O sea, donde nos pidan visa, que podamos ir libremente. Pues como ciudadano me parece bien, porque era algo que realmente estábamos esperando muchos colombianos de un trato igualitario. Así como los extranjeros, muchos no requieren visa, pues es interesante que ahora nosotros también tengamos ese beneficio. Era algo que nos estaban debiendo. Estos son los países que dejaron de exigir los visa desde el 2010. Rusia, Venezuela, Haití, Jamaica, Turquía, México, El Salvador, Guatemala, Bélice, Georgia, República Dominicana y Tailandia. Muy bien, embajadora. Ahí veíamos detalles e información de ese gran paso que va a dar Colombia, el gobierno colombiano, la próxima semana en Bruselas. Con la firma de este acuerdo que permitirá a muchos colombianos ingresar a 26 de los 28 países miembros de la Unión Europea. Y más, que me parece una excelente noticia en esta época de Navidad, de fin de año, cuando lo que uno quiere es estar con su familia. Y si no los ha visto desde hace mucho tiempo, es una excelente noticia para estos días. Y a esta hora de la noche saludamos a María de Sánchez, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. María, muy buenas noches y la escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. María, por favor, bájale un poquito el volumen a su televisoria, así nos comunicamos muchísimo mejor. Colombia, entonces, el último cambio por fecha que me hicieron en Estados Unidos en el consulado. María, por favor. Bájale un poquito el volumen a su televisoria, así nos comunicamos. Ah, bueno, bueno, mamita. Un momentico. Sí, señora, aquí la esperamos porque estamos para contestarle su pregunta. El cambio que me hicieron en Estados Unidos en el consulado de Nueva York fue el 10 de agosto de 1910 al 10 de agosto del 2020. Estamos para contestarle su pregunta. Bueno, ¿qué le podemos decir a María, embajador? María, si usted tramitó su pasaporte en agosto del 2010, tendría que verificar, porque cuando comenzamos a despedir en julio del 2010 los pasaportes de lectura mecánica, en algunos sitios no se hizo desde el mes de julio. Si usted tiene que verificar qué pasaporte tiene, si tiene el convencional, que es ese que tiene una hoja blanda en donde está pegada la foto a color del titular, usted tiene que cambiarlo. Si no, si tiene aquel que tiene una hoja dura en donde está impresa en blanco y negro la foto suya, ese pasaporte tiene una validez de 10 años. Bien, saludamos a esta hora de la noche, aquí en Urna de Cristal TV, a Marta Barrios, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Ibagué. Marta, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Para el señor embajador le voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo, por ejemplo, voy a salir del país, ¿no tengo necesidad sino de llevar la cédula y el pasaporte? Bien, ahí está esa pregunta de Marta desde Ibagué, que está muy conectada a Urna de Cristal TV. Para desplazarse internacionalmente, usted, Marta, necesita su pasaporte y, como le digo, puede hacerlo con el pasaporte de lectura mecánica o el pasaporte de lectura electrónica. Bien, momento de una segunda pausa que Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. 9 de la noche, 7 minutos y continuamos en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde hoy conversando con el embajador Javier Dario Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería Colombiana, sobre los cambios y la modificación en todo el tema del pasaporte para quienes quieran salir de nuestro país y también la eliminación del visado para la Unión Europea. Y, bueno, embajador, le invito a que veamos una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país a cargo de Ubi Shelly Jazz. Si yo tengo amigos o familiares dentro de la Unión Europea, ¿yo tengo que suministrar toda la información de ellos para poder ingresar? Bien, embajador, creo que eso hace parte de uno de los requisitos que ahorita nos quedó pendiente, ¿no? Exactamente. Sí, Karen. Sí, Ubi Shelly. Usted necesita dar toda la información de la persona que le está dando la invitación. Es más, tiene que llevar físicamente esa invitación y dar la información necesaria sobre la persona o el familiar que lo está invitando. Bien, y de los requisitos también, uno, otro de los que pues tuve la oportunidad de leer es, uno tiene que demostrar los recursos económicos con los que primero pues se va a mantener durante los días de viaje. ¿Cómo uno debe demostrar eso? ¿Con algún certificado de banco? ¿Con el dinero en efectivo? ¿Con tarjetas de crédito? Sí, Karen. Sí, Karen. Efectivamente, este requisito es muy importante. La persona debe llevar los recursos y demostrar que los lleva para sufragar todos los gastos de esta ida y de salida del territorio europeo. Puede demostrarlo con dinero en efectivo, con tarjetas de crédito, sí, con tarjetas débito o con cualquier otro medio que le dé garantía y que represente que usted puede cubrir esos gastos en el exterior. Muy bien, embajador. La eliminación de este visado para poder ingresar a los 26 de los 28 países miembros de la Unión Europea es un voto de confianza para nuestro país. ¿O hace cuánto tiempo se viene trabajando en este importante paso para que los colombianos ya podamos ingresar a estos países sin restricción alguna? Sí, Karen. Este, como decía, es un logro del presidente Santos, del país y de todos los colombianos. Es gracias a la buena imagen y es un reconocimiento a toda Colombia por la forma en que ha venido desarrollándose en los últimos años. El presidente Santos, desde comienzos de su administración, abogó por que se eliminara el requisito de visado con Europa. En el 2013, el presidente Rajoy de España hace el llamado a la Unión Europea para que se eliminara este requisito de visado tanto para Colombia como para Perú. Y ahí se intensifica, se intensifica porque ya veníamos trabajando en este sentido, la gestión diplomática del gobierno de Colombia, de la Cancillería colombiana, de la Embajada de Colombia en Bruselas, la Embajada ante la Unión Europea, para lograr que a Colombia se le quitara ese requisito. Y me parece perfecto que caiga, como lo decía ahorita, en esta época de diciembre. Se va a hacer el regalo de Navidad para muchas personas y para muchas familias en nuestro país. Y nos vamos ahora con una pregunta que nos llega desde las calles de Colombia a cargo de Luis Eduardo Castañeda. ¿Qué pasa si yo me excedo 90 días y me pongo a trabajar con el nuevo acuerdo? Embajador, preguntas comunes de los ciudadanos porque es un gran paso, como lo he dicho durante todo el programa, pero bueno, no falta el que de pronto viaje, llegue allá y pues se quiera pasar de los 90 días o quiera de pronto ganar un poquito de dinerito por aquellos lados. ¿Qué pasa? Sí, Karen. Usted estaría infringiendo doblemente la normativa migratoria europea. Por un lado, esa exención de visado no nos permite, como lo decía, ejercer actividades remunerativas. En ese sentido, usted no puede trabajar. Si quiere trabajar, debe solicitar una visa con ese propósito. Y segundo, si se pasa el tiempo máximo, es decir, de los 90 días, también comete una infracción migratoria, le inician un proceso sancionatorio administrativo y muy seguramente lo deportarán. Pero aquí lo importante es que usted daña su récord migratorio y por lo tanto va a tener inconvenientes hacia el futuro para desplazarse libremente por territorio europeo. Es decir, no tendrá la persona movilidad internacional, ¿cierto? Sí, sí. Después de infringir la normativa migratoria europea, quiere volver a ingresar al territorio europeo, va a tener problemas. No va a poder hacerlo. Bien, nos vamos, embajador, con preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Y la siguiente llega a nosotros a través de Twitter y es de arroba CrisDeVest y dice así. ¿Es seguro que a partir del 4 de diciembre podemos ingresar a Europa sin visa? ¿Puedo comprar tiquete para viajar al otro día? Y yo creo que esa pregunta nos la hacemos muchísimos colombianos que ya estamos con muchísimas ganas de viajar, ¿no? Karen, mire, el acuerdo se va a firmar el 2 de diciembre y entrará en aplicación el 3 de diciembre. Sí. Entonces la respuesta sería positiva. Es importante tener en cuenta que ahí empieza un proceso de socialización con los países miembros, ¿cierto? Que tendrá sus ajustes. Pero tal y como está el acuerdo, se estipula que al día siguiente de firmado, los colombianos podrán ingresar sin el requisito de visa al territorio de estos 26 países de la Unión Europea. Bien, y continuamos con la participación ciudadana que urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional. Y saludamos a Gladys Ferro, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Gladys, muy buenas noches y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mi pregunta, por favor, es que mi hija es ciudadana americana y hace un año estuvo acá en Colombia y sacó su nuevo pasaporte. Bien, embajador, ¿qué le podemos decir a esta ciudadana que tiene esa pregunta, Gladys Ferro? Gladys, su hija estuvo aquí y sacó un pasaporte de lectura electrónica, perdón, mecánica. Ese pasaporte tiene una validez de 10 años. Como lo sacó el año pasado, tiene validez hasta el 2024, exactamente. Bien, saludamos a Darío Mateus, quien se comunica con nosotros desde Duitama, en el departamento de Boyacá. Darío, muy buenas noches y adelante. Hola, Darío, te escuchamos. Sí, mira, buenas noches. Tengo una pregunta sobre los visados. Yo duré ocho años en España y me resulta que la visa mía se me venció, pero yo tengo la nación real. ¿Yo tengo que refrendarlo otra vez? Bien, embajador, ahí nos está preguntando Darío sobre ese importante tema. Si le entendí bien a Darío, tiene la doble nacionalidad y nos está preguntando si necesita el pasaporte colombiano. Sí, vuelvo y digo, los colombianos para ingresar a territorio colombiano deben identificarse con pasaporte colombiano. Es decir, usted tiene que tener un pasaporte colombiano de lectura mecánica o de lectura electrónica. Bien, embajador, durante mucho tiempo, ya sea por algún inconveniente o algún obstáculo en todo el proceso de visado, muchos colombianos no han podido viajar a Europa o, bueno, por diferentes situaciones. ¿Cuál es ese significado de este paso tan importante para todos los ciudadanos de nuestro país? Siempre que se da un avance en la libre movilidad de los colombianos, es un reconocimiento y una mayor confianza hacia el país y hacia los colombianos. Esa es, digamos, la significancia que tiene este logro del gobierno de Colombia. Adicionalmente, nos brinda oportunidades, por ejemplo, a los hombres de negocios, de ir y durante ese periodo de 90 días, dentro de un periodo de 180 días, ir a hacer contactos de negocios. También facilita el turismo, tanto de ira como de regreso. Y facilita también entrar con la cultura europea, ¿cierto?, fortalecer los lazos de amistad y culturales con Europa, en los dos sentidos. Bien, embajador, fue muy difícil de pronto llegar a esta eliminación de la visa para la Unión Europea. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, Karen, fue muy difícil, pero gracias, digamos, a esa gestión que estaba realizando desde Bogotá el gobierno de Colombia, la gestión diplomática, la gestión de la canciller María Ángela Holguín, de la Embajada de Colombia en Bruselas, se logró algo que en su momento parecía imposible, que incluyeran a Colombia dentro de ese procedimiento establecido de la Unión Europea, para pasarlo a la lista de aquellos países que no requieren visa. Inicialmente, se tomó primero la decisión política y posteriormente se hizo la decisión técnica. Por eso es que, como usted muy bien lo mencionaba, durante la cumbre de CELAC en junio pasado, la canciller rubricó el texto del acuerdo entre la Unión Europea y Colombia. Y digo rubricó porque no hay una firma física. Eso es lo que se va a hacer la otra semana. El próximo 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque en el momento en que la Unión Europea y Colombia llegan a un acuerdo, no hay un texto definitivo. Se estaba negociando un texto en inglés, ¿cierto? Y ese texto tiene que ser traducido a los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea. Después entra una revisión jurídica y ese proceso es el que se ha venido dando desde la rúbrica en junio pasado hasta el próximo 2 de diciembre, donde ya en textos físicos se firmará, tanto por parte de Colombia como por parte de la Unión Europea, ese acuerdo de exención de avisados. Bien, embajador, le tengo otra muy buena noticia a esta hora de la noche porque la participación ciudadana de Urna de Cristal trasciende fronteras y se comunica a esta hora de la noche con nosotros María Gil desde Aruba. María, muy buenas noches y la escuchamos. Adelante. Hola, María, te escuchamos. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, lo que pasa es que quiero hacerle una pregunta al señor embajador. Ajá, aló, buenas noches. Buenas noches, María. A ver, hay un poquito de interferencia, pero bueno, trato de escuchar. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta para el señor embajador. Tengo dos, perdón. Una, cuando él habla de la visa que no es aceptada para los Reinos Unidos, eso entra a Holanda, ¿verdad? Bien. Le contesto de una vez a María, no. No hay, necesitamos seguir solicitando una visa para ingresar al Reino Unido y también a Irlanda. Estos dos países no hacen parte del acuerdo con la Unión Europea, pero Holanda o Países Bajos, que es lo mismo, este país hace parte del acuerdo y por lo tanto vamos a poder ingresar ahí sin necesidad de una visa. Bien, María, ahí está la respuesta a su primera pregunta. ¿Nos puede contar cuál es su segunda inquietud? Ajá, la segunda es, él dice que, ok, él dice que todos los colombianos tenemos derecho a dos nacionalidades. Yo tengo una niña colombiana, pero cuando nosotros vinimos a vivir a Aruba, como nosotros hacemos parte de Holanda, ¿verdad? Entonces yo me casé con una persona, un arubiano. Entonces, cuando ella obtuvo la nacionalidad de ella de acá, de Aruba, cuando fuimos al consulado colombiano, ellos le quitaron el pasaporte. Entonces, cada que ella va a entrar a Colombia, le ponen problemas porque no está el pasaporte. Pero ellos, acá en el consulado colombiano de Aruba, a ella le hicieron, ¿cómo le hicieron que tenía que renunciar a la nacionalidad colombiana? Bien, embajador, ¿qué le podemos decir a María Gil en esta segunda pregunta? Sí, María. Colombia permite la doble nacionalidad. Si le entendí muy bien, su hija renunció a la nacionalidad colombiana. Es decir, en este momento no es colombiana y por tanto ella, para ingresar a Colombia, no necesita pasaporte colombiano. Con el pasaporte de una de las otras dos nacionalidades que tiene, puede ingresar, como extranjera, a territorio colombiano. Bien, continuamos con la participación ciudadana que urna de Cristal TV y saludamos a esta hora de la noche a Jaime Cortés, quien se comunica con nosotros desde el departamento de Valle del Cauca. Jaime, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Dos preguntas. Tenía dos inquietudes. Cuéntenos. Para el señor embajador, la primera es, yo tengo un hijo menor de edad, tiene 16 años, que vive en México. Nosotros sacamos el pasaporte en el 2008. Sí. Sí, Jaime. La pregunta es si él puede viajar a Colombia con ese pasaporte que tiene vigencia hasta el 2000, que tiene validez hasta el 2018. No, Jaime, porque en el 2008 solo despedíamos el pasaporte convencional, por lo tanto, ese pasaporte ya no tiene validez, ya está fuera de circulación y no lo van a validar en ningún punto migratorio. Por lo tanto, el consejo es acérquese al consulado de Colombia más cercano y solicite para su hijo el nuevo pasaporte. Bien, Jaime, brevemente, ¿cuál es su segunda pregunta? Mire, otra cosita, ¿él podría, entonces, él no podría viajar a Colombia y tramitarlo aquí de nuevo? ¿Qué le podemos decir, embajador? No, Jaime, porque al tratar de salir de México, ese pasaporte ya no es válido, por lo tanto, no lo van a dejar salir de allá. Acuda al consulado, como le estoy diciendo, y solicite un pasaporte colombiano, que en este momento es de lectura electrónica, el que le darían para que su hijo pueda desplazarse internacionalmente, hacia Colombia o hacia cualquier parte del mundo. Bueno, embajador, finalmente, ¿cuál es ese mensaje, ese llamado, esa invitación para todos los colombianos que están a la expectativa de lo que va a pasar la otra semana en Bruselas y que tienen todas las ganas del mundo de conocer Europa, hacer un recorrido por todo este continente y, bueno, también visitar a sus familiares? ¿Cuál es ese mensaje? Sí, Karen, nosotros estábamos diciendo que ya sin visa habría que mirar que por lo menos cumplimos los requisitos mínimos para poder ingresar al territorio europeo y habíamos mencionado el requisito del pasaporte válido y vigente. Asimismo, la persona debe tener el tiquete de regreso y debe, que ya lo habíamos mencionado también, muy importante, tener los recursos suficientes para su estallida en territorio europeo y para la salida de ese territorio. Asimismo, si recibió una invitación de un familiar o de un amigo, debe llevar esa invitación, si no, debe llevar las reservas de hotel respectivo. Estos serían los consejos para dar en cuanto a requisitos. Y aunque no es un requisito, sí es una sugerencia que hacemos que lleven un seguro médico internacional. Ok, bueno, embajador, muchísimas gracias. Yo estoy, mejor dicho, feliz con este tema. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV. Que tenga una feliz noche y éxitos en el viaje a Bruselas para la firma de ese importante acuerdo. Muchísimas gracias, Karen. Si me permiten, 30 segundos más para decir que hay cuatro países, Bulgaria, Rumanía, Chifra y Croacia, que hacen parte del acuerdo, que podemos ingresar a ellos. Y aquí lo importante es que la estallida en cualquiera de estos países no cuenta dentro de esos 90 días. Muy bien, embajador, muchísimas gracias. Para mayor información pueden ingresar a www.cancilleria.gov.co. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos. Chao. Feliz noche para todos.